Hola, soy Estefanía Villanueva, psicóloga general sanitaria, y estoy aquí para acompañarte y para poder promocionar la salud y tu bienestar, y ayudarte desde la humildad, el compromiso y basándome en los principios de la psicología, de los estudios de la ciencia, del comportamiento de los procesos mentales, para poder acompañar a lo largo de cualquier proceso vital, sobre todo en la infancia de tus hijos, en problemas que tengas de pareja, si tienes problemas en el postparto, o incluso en las evaluaciones neuropsicológicas o psicopedagógicas que requieras para ti o para los tuyos. Desde el compromiso, la humildad, y sobre todo desde mi experiencia y formación como psicóloga sanitaria y experta en los diferentes campos, quisiera estar al lado tuya para que contactes en cualquier momento conmigo y poder ayudarte.